Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del video de hormonas corticosuparrenales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones de los mineralocorticoides. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona, con lo cual en este video vamos a hablar sobre la aldosterona. Como siempre seguimos la bibliografía del gaito, ¿sí? Para empezar a hablar de la aldosterona, lo primero que ustedes tienen que saber es la función de la aldosterona. ¿Y cuál es la función de la aldosterona? Su función es reabsorber sodio y secretar potasio. Y esto lo va a hacer principalmente a nivel renal, a nivel de la nefrona. ¿En qué parte de la nefrona lo hace? Lo hace principalmente a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Especialmente en las células principales de los túbulos colectores. Ahí es donde va a producir la reabsorción de sodio, ¿sí? Y la excreción de potasio. Y la excreción de potasio. Y en menor medida lo va a hacer en los túbulos contorneados distales, es decir acá, y en los conductos colectores, ¿ok? Esto obviamente es la nefrona con sus partes constituyentes, ¿sí? Bueno, ahí va a ser eso. Ahí la aldosterona, en ese lugar, va a producir la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces, esa es la función de la aldosterona. Pero en palabras más fáciles, lo que podemos decir es que la aldosterona lo que hace es conservar el sodio en el líquido extracelular y eliminar el potasio del líquido extracelular por la orina. Esa es la función de la aldosterona, ¿está bien? Y una vez sabiendo esta función de la aldosterona, es mucho más fácil saber qué ocurre cuando tenemos un exceso en la secreción de aldosterona o una deficiencia en la secreción de aldosterona. Por eso es muy importante que sepan cuál es su función. Bueno, esa es la función de la aldosterona. Ahora, sigamos al libro de Guyton. Así vamos entendiendo un poco más de lo que hace la aldosterona, ¿sí? Tenemos que la deficiencia de mineral corticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia. Como dijimos, el mineral corticoide más importante es la aldosterona. Y como habíamos dicho, la función de la aldosterona era reabsorber sodio y excretar potasio. Con lo cual, si ahora tenemos una deficiencia de esta aldosterona, que es el mineral corticoide más importante, lo que va a pasar es todo lo contrario. Va a haber pérdida renal. Intensa de cloruro sódico, porque no vamos a estar reabsorbiendo sodio. Y va a haber una hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque el potasio se va a retener en el líquido extracelular, porque no se está excretando, ¿sí? Hiperpotasemia significa, básicamente, un aumento grande de potasio en sangre, ¿sí? En el líquido extracelular, ¿ok? Entonces, tenemos que la deficiencia de mineral corticoides provoca pérdida renal intensa de cloruro sódico e hiperpotasemia. Entonces, nos vamos para acá y tenemos que, si no tenemos mineral corticoides, como por ejemplo la aldosterona, vamos a ver que el potasio se va a aumentar en el líquido extracelular, ¿sí? Vamos a tener una hiperpotasemia. Por otro lado, vamos a estar perdiendo sodio y cloruro, ¿ok? Esto va a conllevar que va a disminuir, perdón, el volumen de líquido extracelular y el volumen de sangre, y esto va a llevar a que disminuya el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, se puede producir un estado de shock y, consecuentemente, la muerte. Ahora bien, todo esto se podría evitar o se puede evitar simplemente con la administración de aldosterona u otro mineral corticoide, ¿ok? Entonces, por eso se suele decir o les dice en el gasto que los mineral corticoides constituyen la fracción salvavidas de las hormonas córticos suprarrenales, ¿sí? Básicamente por esto. Ahora, la aldosterona, como dijimos, es el principal mineral corticoide secretado por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Esta aldosterona es la responsable del 90% de la actividad mineral corticoide. El cortisol también tiene actividad mineral corticoide, pero la aldosterona tiene una actividad mineral corticoide 3.000 veces mayor que el cortisol, ¿está bien? El cortisol tiene una afinidad, digamos, por los receptores mineral corticoides, pero va a existir una enzima, ¿sí? Que se va a llamar 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 que va a bloquear, digamos, esa interacción que tiene el cortisol con los receptores mineral corticoides, con lo cual el cortisol no llega a tener una gran actividad mineral corticoide porque está esta enzima, ¿sí? Esta enzima lo que hace es evitar que el cortisol active a los receptores mineral corticoides. Entonces tienen que tenerla en cuenta porque es bastante importante. Entonces, dentro de las acciones que hacen que esta enzima evite que el cortisol active los receptores de mineral corticoides, una de esas acciones es que esta enzima convierte, convierte al cortisol en cortisona, ¿ok? Todo esto lo hace a nivel de las células epiteliales renales, ¿sí? Convierte al cortisol en cortisona y la cortisona es un compuesto que no muestra avidez por unirse a los receptores mineral corticoides. Con lo cual, gracias a esta enzima, el cortisol no tiene una potente, digamos, actividad mineral corticoide. ¿Por qué? Porque esta enzima está bloqueando esa unión del cortisol con los mineral corticoides, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos una deficiencia de esta enzima o hay algo, digamos, que está bloqueando esta enzima? Si tenemos una deficiencia de esta enzima, por ejemplo, una deficiencia genética, lo que va a pasar es que vamos a tener una gran actividad mineral corticoide que no va a ser producida por la aldosterona, sino que va a ser producida por el cortisol. Y a esto se le llama el síndrome de exceso mineral corticoide aparente, o SMA. En este síndrome, básicamente las concentraciones de aldosterona son bajas, ¿sí? Pero la actividad mineral corticoide es bastante alta. ¿Por qué? Porque la enzima esta está deficiente, con lo cual el cortisol sí puede unirse a los receptores mineral corticoides, con lo cual el cortisol ahora está dando una gran actividad mineral corticoide. Entonces, la actividad mineral corticoide en este síndrome no es por parte de la aldosterona, sino que es por parte del cortisol. ¿Está bien? Eso es como otro dato que lo pueden tener en cuenta, ¿sí? Ahora veamos los efectos renales y circulatorios de la aldosterona. Como habíamos dicho en un principio, la aldosterona, la función que tiene la aldosterona es aumentar la reabsorción renal de sodio y la secreción de potasio. Es decir, que a nivel de los tubulos contorneados distales y en menor medida a nivel de los tubulos colectores, lo que hacía era reabsorber sodio hacia el líquido extracelular y excretar potasio, ¿ok? Es decir, favorecer la eliminación de potasio. Entonces, si tenemos un exceso en la secreción de aldosterona, lo que va a pasar es un incremento de estas funciones. Es decir, vamos a tener un aumento de la concentración de sodio a nivel del líquido extracelular porque vamos a estar reabsorbiendo más sodio y una disminución de potasio a nivel del líquido extracelular porque vamos a estar eliminando más potasio, ¿sí? Esto en cuanto a si tenemos un exceso en la secreción de aldosterona. Ahora, supongamos que tenemos una ausencia total de aldosterona. Es decir, no estamos secretando nada de aldosterona. Lo que va a pasar es todo lo contrario. Vamos a tener una pérdida de sodio en el líquido extracelular porque no vamos a estar reabsorbiendo sodio, ¿ok? Y vamos a tener una retención de potasio porque no vamos a estar eliminando potasio. ¿Sí? Ahora, el exceso de aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial. Pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático. ¿Cómo es esto? Básicamente, cuando tenemos un exceso de aldosterona se va a aumentar el líquido extracelular. Y si aumenta el líquido extracelular también va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? Y vamos a ver qué efecto tiene este aumento de la presión arterial. Pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio. Y vamos a ver por qué hay muy poca concentración de sodio plasmático a pesar de haber un exceso de aldosterona. ¿Sí? Esto pasa, ¿bien? Esta poca concentración de sodio a nivel plasmático con un exceso de aldosterona va a pasar básicamente porque cuando se reabsorbe sodio a nivel de los tubulos con torneos distales, por ejemplo, también se reabsorbe agua. Con lo cual no hay una gran cantidad, digamos, o un gran efecto en la concentración de sodio con este exceso de aldosterona a nivel del líquido extracelular. ¿Ok? ¿Por qué? Por esto. Porque también se reabsorbe agua. Ahora, pese a esto, pequeños incrementos de sodio en este líquido extracelular van a poder estimular el mecanismo de la sed y con esto el consumo de agua. ¿Sí? Esto va a promover lo que es la secreción de la hormona antidiurética. ¿Ok? De la hormona antidiurética la cual produce la reabsorción de agua por los tubulos renales y colectores de los riñones. Lo que va a aumentar el volumen del líquido extracelular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos reabsorbiendo agua a nivel de los tubulos renales y esto aumenta el volumen del líquido extracelular y va a aumentar la presión arterial. Ahora, tenemos conceptos muy importantes que son natriuresis por presión y diuresis por presión y el escape de la aldosterona y tiene mucho que ver con esto del aumento del volumen del líquido extracelular y del aumento de la presión arterial. ¿Ok? Cuando tenemos un aumento o un incremento del volumen del líquido extracelular que es causado por la aldosterona que se prolongue digamos más de uno o dos días va a inducir un aumento de la presión arterial. Es decir, si tenemos un aumento del volumen del líquido extracelular consecuentemente se va a aumentar la presión arterial y esto es un mecanismo compensador. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión arterial ¿Sí? Lo que va a hacer es elevar o aumentar la excreción renal de sodio ¿Ok? La excreción renal de sodio o también llamada natriuresis. Es decir, aumentamos la presión arterial y también se va a elevar la eliminación de sodio a nivel renal. ¿Ok? Por este aumento de esta presión arterial. Y también va a aumentar o se va a elevar la eliminación de agua a nivel renal que esto se llama diuresis. ¿Sí? Y como fue causada por el aumento de la presión arterial le llamamos diuresis por presión. Entonces ¿Qué es la natriuresis por presión? Es básicamente cuando hay un aumento de la presión arterial se va a elevar la eliminación renal de sodio por este aumento de la presión. Y la diuresis por presión es esta eliminación de agua por este aumento de la presión arterial. Y que recordemos que este aumento de la presión arterial era causado por un aumento del volumen del líquido extracelular causado por un exceso de aldosterona. ¿Perfecto? Entonces esto es como un mecanismo compensador. ¿Sí? Se aumentó lo que es el volumen del líquido extracelular por un exceso de aldosterona aumentó la presión arterial y este aumento de la presión arterial aumentó la natriuresis es decir aumentó lo que es la excreción renal de sodio y la excreción de agua de sodio para poder volver a sus funciones normales. ¿Ok? Entonces también podemos decir que cuando el volumen del líquido extracelular aumenta del 5 al 15% también lo va a hacer lo que es la presión arterial va a subir entre un 15 y un 25 de milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces como podemos observar esta elevación de la presión arterial lo que hace es normalizar las pérdidas renales de sodio y agua que son producidas por lo que es el exceso de a pesar digamos del exceso de aldosterona ¿Sí? Ahora bien tenemos entonces el concepto de escape de aldosterona que es básicamente esto ¿Sí? Es la vuelta a la normalidad de la extracción renal de sodio y agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión ¿Ok? Ese es el concepto entonces es esta vuelta a la normalidad ¿Ok? Perfecto Ahora bien espero que se haya podido entender eso Ahora bien supongamos que tenemos un caso contrario ¿Sí? Tenemos que ahora no tenemos secreción de aldosterona hay una anulación de la secreción de aldosterona ¿Cómo va a afectar esto? A nivel del volumen de líquido extracelular Lo que va a pasar es lo siguiente Lo que va a pasar es que vamos a tener una pérdida de sodio por orina ¿Por qué? Porque no tenemos aldosterona y con lo cual no estamos reabsorbiendo sodio con lo cual vamos a tener una pérdida de sodio por orina se va a reducir el cloruro sódico del líquido extracelular ¿Por qué? Porque no estamos reabsorbiendo sodio con lo cual al reducirse este cloruro sódico del líquido extracelular también se produce una reducción de lo que es el volumen del líquido extracelular todo lo contrario a lo anterior acá tenemos una reducción del volumen del líquido del líquido extracelular y consecuentemente esto se va a producir una deshidratación intensa del líquido extracelular con una hipovolemia ¿Ok? Esto puede conllevar a un shock circulatorio que si no se trata o si no hay tratamiento la muerte va a venir o va a sobrevenir unos pocos días después de que las glándulas subarenales se hacen repentinamente de secretar aldosterona ¿Ok? Esto es lo que pasa entonces si tenemos una anulación de la secreción de aldosterona por otro lado como otros datos también que podemos decir sobre la aldosterona es que el exceso de la secreción de aldosterona puede producir hipopotasemia y debilidad muscular ¿Por qué se produce la hipopotasemia? Es decir la concentración de potasio baja a nivel plasmático ¿Si? Esto se va a producir porque cuando uno o cuando se secreta digamos aldosterona en exceso no solamente elimina potasio por la orina sino que también el potasio que está a nivel de líquido extracelular va a pasar del líquido extracelular hacia las diferentes células del organismo entonces si el potasio pasa del líquido extracelular hacia las células en el líquido extracelular vamos a tener una concentración baja de potasio ¿Por qué? Porque está pasando hacia las células entonces esta concentración baja de potasio en el líquido extracelular se va a denominar hipopotasemia ¿Ok? Entonces ahora esta hipopotasemia esta concentración muy baja de potasio en el líquido extracelular puede producir debilidad muscular ¿Por qué? Esta debilidad muscular se va a producir básicamente por una alteración eléctrica del nervio y de las membranas de la fibra muscular ¿Si? Va a haber un bloqueo digamos un mal funcionamiento de los potenciales de acción ¿Si? Los potenciales de acciones no se van a ejecutar normalmente por esta falta de potasio con lo cual se va a producir esta debilidad muscular perfecto ahora también el déficit de aldosterona va a inducir hipopotasemia y toxicidad cardíaca ¿Ok? Si tenemos poca aldosterona ¿Si? un déficit de aldosterona vamos a inducir a que se produzca todo lo contrario es decir ahora vamos a tener mayor concentración de potasio en el líquido extracelular vamos a tener mayor concentración de potasio en el plasma y este mayor concentración de potasio puede producir una toxicidad cardíaca ¿Si? a medida que se va aumentando el potasio produce daños graves ¿Bien? a nivel del corazón produce arritmia produce problemas a nivel de la contractividad y produce o digamos iría a producir transitoriamente o de manera inevitable lo que sería una insuficiencia cardíaca ¿Ok? Bien ahora por otro lado tenemos que el exceso de aldosterona va a aumentar la secreción tubular de iones hidrógeno es decir vamos a estar perdiendo iones hidrógeno por orina con la consiguiente alcalosis leve esto básicamente es que si tenemos mucha aldosterona también vamos a fomentar a que se pierdan iones hidrógeno ¿Si? los iones hidrógeno podrían considerarlos como ácidos con lo cual si perdemos iones hidrógeno lo podemos ver desde el punto de vista que son ácidos se va a poder producir una alcalosis leve perfecto ahora bien también la aldosterona va a estimular el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas ¿Ok? en las glándulas salivales y en las células epiteliales intestinales especialmente el nivel de lo que es el colon ¿Si? básicamente produce los mismos efectos que se vienen produciendo o que producen digamos a nivel renal es decir una absorción una reabsorción de sodio y una excreción de potasio a nivel de las glándulas sudoríparas esto tiene importancia porque supongamos que tenemos que conservar sales ¿Si? esto es muy importante en climas cálidos o calurosos donde el organismo necesita conservar sales con lo cual entonces ejerce la aldosterona esta función de reabsorber sodio ¿Ok? y a nivel de las glándulas salivales esto es importante para permitir conservar la sal cuando se pierden cantidades excesivas de saliva ¿Si? y a nivel del colon es muy importante también porque potencia lo que es la absorción intestinal de sodio y esto está absorción intestinal de sodio va a evitar la pérdida fecal de sodio supongan ustedes que falta aldosterona ¿Si? no hay aldosterona tenemos una deficiencia de aldosterona entonces el sodio a nivel del colon se va a reabsorber muy poco ¿Si? con lo cual tampoco se van a absorber lo que es el cloruro ni otros aniones ni siquiera el agua entonces este cloruro sódico y esta agua que no son absorbidos van a provocar lo que es la diarrea y con lo cual al producirse la diarrea van a producir la mayor pérdida de sales del organismo ¿Ok? esta es entonces esta función que tiene la aldosterona en estos otros digamos en lo que es a nivel de las glándulas oríparas las glándulas animales y las células epiteliales intestinales ahora vamos a ver el mecanismo celular de la acción de la aldosterona es decir cuando la aldosterona llega a su célula blanco diana ¿qué hace? ¿cómo hace para producir esta reabsorción de sodio y excreción de potasio? bueno vamos a ver con esta imagen lo que podemos ver acá es una célula una célula principal de los tubulos colectores acá tenemos la luz tubular y acá tenemos al líquido interticial renal esta sería la membrana luminal de esta célula y esta la membrana vasolateral cuando la aldosterona llega a su célula o a esta célula acá la podemos ver a la aldosterona esta aldosterona ingresa directamente dentro de esta célula ¿por qué? porque la aldosterona es una molécula muy liposoluble con lo cual le es muy fácil atravesar la membrana plasmática de esta célula al ingresar a esta célula la aldosterona se va a encontrar con un receptor mineralocorticoide al encontrarse con este receptor la aldosterona se va a unir a este mismo con lo cual lo que vemos acá es a la aldosterona unida al receptor mineralocorticoide como vemos se forma este complejo hormonareceptor este complejo de aldosterona con el receptor ya unidos van a ingresar o van a pasar de lo que es el citoplasma y van a ingresar hacia el núcleo celular hacia el núcleo de la célula donde inducen a que se produzcan respuestas que van a terminar haciendo que se forme ARN mensajero ¿si? este ARN mensajero va a salir del núcleo hacia el citoplasma y va a ir obviamente hacia los ribosomas donde va a poder sintetizar proteínas ¿si? en base a el ARN mensajero que se produjo en el núcleo entonces salió el ARN mensajero fue hacia sus ribosomas respectivo y se produjeron proteínas ahora bien estas proteínas pueden ser canales como este que vemos acá el ENAC que son básicamente canales de sodio ¿si? que están acá en la membrana luminal que se insertan en la membrana luminal este canal lo que hace es permitir el ingreso de sodio desde la luz tubular hacia la célula y también puede producir enzimas enzimas como por ejemplo la enzima trifofatasa ¿si? de adenosina de sodio potasio que es una enzima que actúa como el elemento principal de la bomba sodio potasio ¿si? como vemos acá tenemos a la bomba sodio potasio en la membrana vasolateral que ingresa potasio y sac sodio entonces esto es lo que hace la aldosterona cuando ingresa a este tipo de células a las células principales de los tubulos colectores como vemos formó un canal de sodio este es un canal de sodio epitelial que se inserta en esta membrana luminal el cual permite la reabsorción de sodio ingresa sodio hacia el interior de la célula y este sodio puede salir por medio de esta bomba sodio potasio la cual saca sodio saca el sodio e ingresa potasio potasio es excretado luego hacia la luz tubular donde es eliminado por la orina ok como pueden ver acá también tenemos a esto que es la espironolactona es un fármaco que es utilizado como diurético por las acciones antagonistas que tiene de la aldosterona y luego tenemos este otro fármaco que podemos ver acá abajo si la amilorida que es otro fármaco que lo que hace es bloquear a las proteínas del canal de sodio epitelial si bloquea este canal este fármaco ok entonces esto es básicamente el mecanismo celular de la acción de la aldosterona y para finalizar el video y este repaso digamos de este capítulo de esta segunda parte de este capítulo de Gaiton vamos a ver algo muy básico de la regulación de la secreción de la aldosterona vamos a ver aquellos componentes que digamos incluyen en lo que es esta secreción de la aldosterona son cuatro factores muy generalmente vamos a hablar de esto si uno de ellos es el incremento de la concentración de iones potasio si este incremento de la concentración de iones potasio en lo que es el líquido extracelular va a aumentar mucho la concentración perdón la secreción de la aldosterona si entonces al aumentar los iones potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de aldosterona si luego tenemos que el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también incrementa la secreción de aldosterona esto es el mecanismo renina angiotensina aldosterona y luego tenemos que el incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular apenas puede reducir la secreción de aldosterona y también necesitamos de la hormona ACTH de la adenohipófisis o hipófisis anterior para que se pueda secretar la aldosterona estos son los factores digamos que regulan la secreción de la aldosterona si tengan en cuenta que es muy importante este sistema de renina angiotensina aldosterona y los iones de potasio y esto fue un resumen del capítulo de Gaiton de las hormonas córticos suprarrenales esta es la segunda parte y en la tercera parte vamos a terminar de completar este capítulo ¿Qué es lo que